Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, antes de iniciar este video les quería comentar que como había prometido cuando lleguéramos a 80 mil suscriptores regalaría el peluche de tata que está aquí y bueno, hemos llegado, así es de que para participar es bastante sencillo simplemente lo que tienen que hacer es paso 1, estar suscritos y mandarme captura de que están suscritos y paso 2, mandarme un dibujo de mi, obviamente tipo caricatura ya sea en mi correo o en mis redes sociales y esto podrá ser utilizado para mi línea de merch que está abajo de este video como pueden ver por si quieren saber más o menos qué tipos de dibujos voy a aceptar pueden ir a la tienda que está abajo de este video y checar los dibujos o los tipos de estilos que me gustan y así podrán tener más o menos una idea de qué tipo de dibujos estoy buscando así es de que tienen una semana para participar siendo el día 22 de abril el último día también en mi Twitter les dejaré más información sobre esto así es de que vayan a mi Twitter y les estaré diciendo más información sobre esto si se quieren ganar este peluche, ya saben por cierto, también en la descripción les dejo mi información de Paypal por si quieren que visite las oficinas de Bithead que muy pronto estarán listas, abiertas al público y para ayudarlos a ustedes a mandarle un mensaje a BTS si me quieren decir algo o mandarme una carta yo se las haré llegar a los chicos de BTS así es de que de esta forma los estaré ayudando a ustedes y obviamente dándoles bastante contenido de Bithead y de BTS nuevamente así como lo hicimos anteriormente que ustedes me daban ideas y yo hacía todo lo que ustedes querían así es de que bueno, si quieren pueden aportar en mi cuenta de Paypal que estará en la descripción y BTS lanza divertidos videos de su nueva colaboración con Boyfriend BTS tiene una nueva colaboración la participación del grupo de Bithead Entertainment en diversas campañas publicitarias es un gran impulsor para los artículos que promocionan entre celulares, maquillajes, juegos y organizaciones civiles no hay límite para BTS Boyfriend es una empresa internacional dedicada a la venta de sillones de masajes que ataca diversos dolores corporales como de espalda y cabeza su finalidad es brindar una experiencia de calidez al usuario mitigando sus padecimientos la marca de muebles relajantes ha revelado una colaboración especial con el grupo llamado BTS for Boyfriend Houseground Open por medio de su canal de YouTube oficial en YouTube presentaron una serie de videos en donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, B y Jungkook experimentan la relajación aunque son tres videos, el primero es introducir a la campaña los otros dos son cápsulas de aventuras de BTS junto a Boyfriend el primer capítulo de 30 segundos se llama Recharges que en español sería Recarga B encuentra a Suga acostado en el suelo preocupado por Taehyun y la auxilia y lo carga en su espalda llevándolo hacia un sillón en donde Suga recibe un tranquilizador masaje el segundo capítulo de 30 segundos se llama Living Healthy que se traduce en español como Vivir Saludable Jimin junto a Jin estaban realizando algunas labores en su computadora Jimin comienza a experimentar dolores en su espalda y Jungkook acude a su rescate dándole un rápido masaje en sus hombros pero no funciona el que tiene la solución es Jin que lo lleva un sillón masajeador calmando todos sus malestares uno de los beneficios que obtendrás si rentas o compras a alguno de los sistemas de masajes de Boyfriend es que te darán algunas photocards y posters edición especial de BTS los artículos son coleccionables y muy singulares ¿te gustaría comprar uno de estos sillones? y Jimin sorprende con radical cambio de look durante el último V-Live que realizó Jimin junto al líder de BTS este chico estuvo hablando un poco con las fans antes de que RM se le uniera durante ese tiempo Jimin habló un poco de cuando extraña encontrarse con los fans pero les pidió que se mantuvieran a salvo además de ello pudo presentar su nuevo look y sorprendió a muchos ARMY con este cambio el idol decidió teñir nuevamente su pelo a un color completamente negro el cual lo hace lucir increíble y aunque anteriormente ya lo hemos visto usar este tono sigue siendo uno de los tonos favoritos de algunas de sus seguidoras Jimin mencionó que últimamente había estado pintando con frecuencia su cabello y que muchos de estos colores eran claros sin embargo esta vez optó por un cambio y dejó los tonos suaves para agregarle a su look un color oscuro ¿te gusta cómo le queda? el idol preguntó a las fans que estaban viendo su transmisión si habían extrañado verlo con el cabello negro aunque confesó con honestidad que no podían leer los comentarios y respuestas a su pregunta debido a que se encontraban a cierta distancia del dispositivo donde estaba transmitiendo después de ello Jimin se levantó para acercarse un poco y leer lo que sus seguidoras decían aunque de todas formas le resultó difícil Jimin y ARMY se reunieron para mostrar la forma en la que siguieron una famosa receta de TikTok ya que habían visto muchos clips pero no habían tenido la oportunidad de probarla y Okazaki Tiko, un compositor y músico japonés publicó un tuit sobre Jin el yang 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 que keeps up Jin estaba comiendo en It Jin tiene una pinta deliciosa así que quiero comerlo yang 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 esta noche o mañana y el capítulo de hoy de Room BTS 2020 es el número 100 repetirán los juegos y desafíos de episodios anteriores habrá dos partes más que emitirán los días 21 y 28 de abril y evento de boyfriend por BTS donde entregarán photocards y póster firmados por BTS con la compra o alquiler de los sillones de masajes esto desde el 15 de abril al 20 de mayo y actualización de Instagram de BTS con la foto de Jin, J-Hope y B anticipando el hashtag BamBankong este fin de semana y Namjoon hizo un post Aglio, Olio, El día que cociné dos veces y onde BTS consigue es la cuarta canción más solicitada en el top 5 de la estación de radio Most Request y la cantante y actriz argentina Lali Esposito publicó un video en TikTok con Chicken Nuddle Soup de J-Hope con Becky G como música de fondo esto mientras estaba maquillando y Kogmin Bang publicó un video de Youngie en su canal de YouTube esto sobre sus preferencias 1. Parque de atracciones vs. zoológico Youngie parque de atracciones 2. Guitarra vs. piano Youngie piano 3. Ropa formal vs. casual Youngie ropa casual 4. Quedarse en casa vs. salir Youngie quedarse en casa 5. Dance vs. balada Youngie dance Día limpio vs. día lluvioso Youngie día limpio 7. Mar vs. montaña Youngie montaña 8. Comer música vs. escribir letras Youngie componer música y Singularity de B fue elegido en el número 1 de los internautas en China como la legendaria presentación en solitario y el florista favorito de BTS Isaac habló sobre el grupo son personas buenas y honestas con ellos nada se mantiene en las sombras no hay mentiras entre ellos y Sweet Night se posicionó en el número 4 en Spotify Japón reconocido por importantes medios vi mostró sus increíbles habilidades de canto con una versión acústica la cual lleva una emotiva letra lo que hace el conjunto perfecto y Beat Hit Entertainment planea estrenar un nuevo edificio en mayo del 2020 el nuevo edificio de Beat Hit Entertainment está localizado en Young Sal anteriormente estaba en Gangnam el edificio cuenta con 7 pisos subterráneos y 19 pisos de altura según los informes la obra quedó lista para finales del 2019 y las oficinas comenzarán a funcionar a partir de mayo el nuevo edificio servirá de establecimiento para personal de Source Music Super B desarrolladora de juegos Ben-X Japón Ben-X América Beat Hit 360 Distribuidor de contenido TN DJ Inc entre otras las fans son la principal razón por la que el nuevo edificio se encuentra en Young San ya que el edificio está cerca de la estación de Seúl la cual será más fácil de llegar para los fans internacionales al llegar al aeropuerto el nuevo establecimiento planea tener un área especial que puede ser visto por los fans el costo del edificio ronda entre 500 millones de wons dale like para que visite este edificio en la inauguración y Boy With Look de BTS se convierte en el MV de un grupo coreano masculino más rápido en alcanzar 750 millones de reproducciones Boy With Look de BTS con Kelsey es ahora el segundo video musical en alcanzar el récord de 750 millones de reproducciones el grupo publicó Boy With Look el 12 de abril del 2019 como parte de su mini álbum Map de Sul Persona el 15 de abril el video sobrepasó 750 millones de visitas consiguiendo el récord en un año y tres días desde su publicación esto superó el récord anterior del grupo coreano más rápido en alcanzar los 750 millones de visitas logrado con DNA de BTS después de tomar un año 8 meses y 21 días y Baichan de 8 habla de cómo eran los integrantes de BTS cuando eran aprendices el ex compañero de agencia de BTS Baichan de 8 habló sobre cómo eran los chicos cuando eran trainees 8 es un tribu vocal que debutó bajo Beat Hit Entertainment en 2007 y el grupo recientemente lanzó su primer sencillo juntos en 6 años el integrante Baichan también compartió su primer álbum completo este mes y apareció en el programa de radio un oyente escribió para preguntar sobre su relación con BTS y contestó personalmente no soy muy cercano a ellos desde que crean cosas geniales como artistas pienso que son muy cool él añadió con el fin de obtener experiencias en el escenario los integrantes de BTS participaron como bailarines en un concierto de 8 antes de su debut los chicos practicaban canto en los cuartos de práctica del sótano él dijo en ese entonces si yo bajaba Jimin me preguntaba ¿cómo haces un falseto? y V preguntaba ¿cómo haces una nota alta? Baichan añadió les dije tanto como pude y estoy orgulloso porque ellos son cool y lo están haciendo bien ahora el primer álbum de Baichan Baichan One fue lanzado el 12 de abril y contiene el tema principal Out of Time y Jimin ha renunciado a rebelarse contra el Magne en la cima de BTS Jungkook a los 22 años Jungkook es el miembro más joven de BTS ser los Magne significa que siempre respetan la autoridad de sus Heungs y siempre escuchan sus palabras ARMYs las puede escuchar riéndose a través de la pantalla en realidad Jungkook es la definición del Magne en la cima lo que significa que gobierna sobre sus miembros mayores con una mezcla de sas y bofeteada la mayoría de las veces los Heungs de BTS le permiten salirse con la suya en parte porque es lindo en parte porque lo adoran y en parte porque realmente no tienen otra opción el 14 de abril Jimin y RM sorprendieron a ARMY con una transmisión de café en vivo después de que Jimin bebió su cerveza RM señaló que la mano de Jimin estaba temblando me estoy volviendo mucho más débil respondió Jimin últimamente no he intentado rebelarme contra Jungkook ni una sola vez según RM Jimin no es el único que se ha rendido bueno es lo mismo para todos nosotros respondió RM en conclusión en este mundo en este mundo de los Golden Magne el resto de nosotros solo vivimos aquí por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 90 mil suscriptores regalaré un álbum de BTS a elegir de los que tengo bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este hermoso video con sus amigos ¡Añoo! ¡Gracias!